de la noche con 32 minutos nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de canal 44 y frente a los micrófonos de radio universidad de guadalajara a alejandro fernández torres él es director del congreso ganadero de las estrellas este evento para el que estamos obsequiándole a usted cinco pases dobles no a usted a nuestra audiencia en general pero ojalá que usted que nos ve y nos escucha sea uno de los ganadores o ganadoras alejandro bienvenido muy buenas noches buenas noches muchas gracias por por este espacio por dejarnos transmitirle a la gente lo que es el congreso ganadero las estrellas en esta nuestra segunda edición bueno pues nada quiero presentar lo que es un proyecto con una iniciativa para impulsar la ganadería y la genética de nuestro país haciendo una convocatoria nacional e internacional con las ocho principales razas cárnicas a nivel mundial un evento totalmente familiar un evento totalmente cultural y un evento para que la gente conozca nuestro sector primario que es la ganadería y la agricultura en qué consiste este congreso cómo está distribuido cuéntanos un poquito mira congreso ganadero las estrellas como te estoy comentando tenemos la calificación de ocho razas cárnicas las principales del país con jueces del extranjero para darle veracidad e impulsar también nuestra genética mexicana tenemos es un proyecto en el cual buscamos crear enlaces de de negocios con países vecinos tanto es eeuu canadá y sudamérica también tenemos mucha gente que nos acompaña de escocia de nueva zelanda de inglaterra de francia para crear este vínculo de negocio porque méxico es una potencia cárnica a nivel mundial simplemente nos hace falta impulsar la nosotros no tenemos como mexicanos una identidad en un lugar en específico del país que es lo que nosotros queremos crear aquí en pabellón cultural universitario que la gente sepa que la mejor ganadería se concentra en el pabellón cultural universitario lo que queremos crear a través de este congreso ganadero para los jóvenes también desarrollamos pláticas en las cuales van enfocadas al sector primario son totalmente gratuitas en las instalaciones de la biblioteca durante los días de evento que es de miércoles 8 a domingo 12 y para los más chiquititos también tenemos granjas interactivas en las cuales les enseñamos a los niños cómo se produce el campo desde que sale por ejemplo un huevo de la gallina cuál es su proceso de sanitización cuál es su proceso de empaca de empaque perdón y hasta que llega su comercialización en los supermercados esto mismo con la leche con el con la miel etcétera no entonces la verdad que es un proyecto muy completo un proyecto para toda la familia un proyecto que buscamos impulsar nuestra ganadería impulsar nuestro campo que al final de cuentas pues en nuestro sector primario de veces lo dejamos un poquito de lado de esta exposición que nos hablas de ganado quienes llevan esta este ganado y cómo funciona solamente para exposición hay concursos exactamente es es una convocatoria que se hace nacional a las principales ganaderías del país esto va por medio de una selección previa de cada asociación hace su selección previa la cual viene a congreso ganador a las estrellas entre ellas van compitiendo divisiones cada raza tiene su división van compitiendo se saca un gran campeón de cada raza tanto hembra como macho y al final que es nuestro día estelar el día sábado tenemos el gran campeón supremo el cual tiene un premio muy importante que es un remolque nuevo y aparte nuestros patrocinadores nos complementan con más premios esto es una dinámica que las ocho razas concursantes se seleccionan cinco jueces al azar del extranjero los cuales van puntuando nuestro ganado y por un promedio se saca el gran campeón raza y el gran campeón hembra macho como hembra que interesante y esto se hace a lo largo de los días que dura el congreso efectivamente todos los días a partir de las 10 de la mañana después de las conferencias magistrales tenemos la calificación de cada raza lo vamos dividiendo por días lo que es sábado y domingo por las mañanas tenemos calificaciones de caballos este el sábado y el domingo tenemos de burros y mulas esto lo complementamos con rodeos con calificaciones y con dinámicas de rodeo el día domingo tenemos un rodeo infantil juvenil para impulsar también el deporte dentro de los jóvenes y los días previos tenemos exhibiciones secuestres de vaqueros etcétera y quiénes los que participan en estos rodeos son profesionales o puede participar cualquiera no son gente profesional obviamente el trato con los animales hay que llevar un conocimiento previo son seleccionados y pues como te digo tratamos de que los jóvenes los niños con el rodeo infantil juvenil tratar de impulsarlos en el deporte que lo vayan conociendo y dentro de eso si hay este con diferentes categorías en las cuales los niños pueden empezar a concursar respecto a estas pláticas que habrá para los interesados estudiantes principalmente del cupba nos decías quiénes imparten las conferencias son cuatro conferencia conferencistas ahí me parece tres del extranjero y un nacional cada uno impulsado en su sector hay una que va a la alimentación ganadera otra que va a la carne directamente otra al uso de suelo para el sector cárnico mejoramientos de suelo y otro que es más pegado a la agricultura este congreso ganadero de las estrellas como surge a quien se le ocurre donde viene la idea y por qué se llama de las estrellas mira empezando por lo de las estrellas porque nuestros ganado del ganado que viene a este congreso es la estrella del país son ganados que van pasando filtros previos hasta tratar de seleccionar la mejor genética del país como te comentaba en un principio es impulsar la ganadería y la genética del país para tener mejores rendimientos al final del ciclo y bueno esto nace en una iniciativa pues prácticamente familiar de tratar de impulsar nosotros que nos gusta el campo que hemos vivido de esto toda la vida y que pues es nuestra vida tratar de impulsar nuestro sector que la gente lo voltea a ver que la gente lo conozca que realmente sepa cómo se produce un animal y también impulsar a nuestro país no claro que tanto se ha avanzado en torno a la calidad del ganado pero para el consumo masivo de la población hace tú recordarás hace algunos años hubo este problema del clembuterol y cómo se engorda el ganado si son prácticas sanas o no cuéntanos un poquito sobre esto por favor mira lo que buscamos nosotros es exactamente esto tratar de que con la genética natural animal por una previa selección llegar a mejores resultados a la hora del consumo humano todo este tema que me estás comentando el clembuterol pues son métodos que implementan ciertos ganaderos para tratar de aprovechar más la carne del animal o acelerar ciclos nosotros lo hacemos por medio de la genética de un conocimiento y una estrategia genética natural entonces eso es lo que te digo que queremos impulsar que la gente sepa de dónde viene su producto y que en en el resultado final que es el la carne que llega a casa sea de la mejor calidad para ellos también que al final de cuentas es pues es un dato muy interesante saber que se puede tener buenas prácticas se puede engordar un ganado sanamente sin necesidad de recurrir pues a prácticas que pudieran incluso dañar la salud del humano exactamente no digo todo todo lo que es mediante el campo son prácticas naturales que las podemos explotar de la mejor manera claro ahora cómo les fue en la primera edición la verdad muy bien fue algo muy ilusionante porque al ser nuestra primera edición con las dificultades que yo llevo nos catalogamos como una de las ferias más importantes del país entonces en esta nuestra segunda edición que vamos con mejores prospectos animales que crecimos nuestro nuestro ganado el año pasado fueron 400 cabezas este año estamos en 642 cabezas ingresadas hasta el momento entonces fue un crecimiento importante en las instalaciones que la universidad también nos ha facilitado y nos han apoyado pues son de primera categoría tenemos muy buen estacionamiento tenemos muy buenos ingresos aquí en por periférico por por parres áreas entonces la verdad que yo creo que este año todavía vamos a dar un salto más en cuestiones de extranjeros tenemos el triple del año pasado tenemos aproximadamente 600 personas del extranjero que vienen a nuestro congreso específicamente también eso pues ayuda a la derrama económica del municipio no estamos hablando de hoteles estamos hablando de vialidad estamos hablando de gastronomía y la verdad que tenemos el plan de seguir creciendo el año que entra si dios quiere y todo va de la mejor manera queremos llegar a las 900 cabezas de ganado y hacer una feria todavía más grande y más en forma para que se apopan la universidad y nosotros sigamos creciendo y hagamos un proyecto para la familia y para el campo claro pues nos queda apenas un par de minutos la invitación por favor a nuestra audiencia los horarios los días y la forma de adquirir los boletos si tienen algún sitio con información también bueno en redes sociales estamos como arroba congreso ganadero los boletos se adquieren los días de evento en taquilla son de mañana miércoles 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana se abren taquillas hasta el día domingo 12 también igual taquilla se abre de 10 de la mañana a 10 de la noche todo el día tenemos diferentes actividades ganaderas de rodeo infantiles y familiares tenemos 60 stands comerciales tenemos granjitas interactivas para los niños tenemos una zona de guardería también para ellas tenemos zona gastronómica entonces yo creo que es un evento muy completo un evento que la verdad no se van a decepcionar de conocerlo es un evento para impulsar para conocimiento y también para que la gente vaya tenga un ratito de desestrés y que pase un buen fin de semana con nosotros no sobre todo sin duda alguna el contacto con los animales un poco el ambiente de naturaleza porque no decirlo claro que significa mucho sobre todo y también llevar a los niños que es muy importante que tengan este contacto sobre todo los niños de ciudad no que pocas veces conocen el ganado así en persona claro de hecho este todos los días por la mañana por parte del congreso ganadero las estrellas por parte del ayuntamiento de zapopan y unas personas que nos hicieron favor de ayudarnos vamos a estar recibiendo casas hogares vamos a estar recibiendo escuelas de zonas más marginadas para que los niños también se involucren les vamos a dar un refrigerio les vamos a dar este un tour por nuestras instalaciones van a estar jugando la granjita interactiva que es una granja educativa entonces también nosotros buscamos que los jóvenes y los niños sobre todo se acerquen al campo conozcan y también se enamoren como nosotros de de esta vida claro alejandro fernández torres muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por el espacio y los esperamos el día de mañana en nuestra ignoración en el congreso ganadero las estrellas muchas gracias del 8 al 12 de marzo no lo olviden en el pabellón universitario nosotros